Pasan horas y no suena el teléfono Otra noche que me niegan oír tu voz Mas yo se que en poco tiempo vas a estar aquí No comprendo el porqué de esta situación Dicen que somos muy niños para el amor Mas yo se que ellos sintieron lo mismo que tu y yo Arriesgando a todo, nos escapamos Y en pocos momentos me haces soñar Con tan solo un beso, tu tierno mirar Me hace volar tan lejos Y yo se que algunos se oponerán Mas nada importa, tu me haces soñar Mis amigos me hablan y no presto atención En las clases ya he perdido concentración Ya no aguanto este deseo de estar junto a ti Arriesgando a todo, nos escapamos Y en pocos momentos me haces soñar Con tan solo un beso, tu tierno mirar Me hace volar tan lejos Y yo se que algunos se oponen Mas nada importa, tu me haces soñar Aunque intenten separarnos Yo lucharé por este amor Ven conmigo, yo te entregaré Mi amor hasta el final Me hace soñar Con tan solo un beso, tu tierno mirar Me hace volar tan lejos Y yo se que algunos se oponen Mas nada importa, tu me haces soñar Con tan solo un beso, tu tierno mirar Me hace volar tan lejos Yo se que algunos se oponen Mas nada importa, tu me haces soñar Con tan solo un beso, tu me haces soñar